Tu Jesús me conoces y con la dulce mirada de tus ojos tú me llamas, por mi nombre tú me llamas. Tu Jesús, niño mío, quieres conducir mi barca, quieres que yo me abandone a la luz de tu mirada. Y cuando el viento y el mar violentos rugen y braman, y la tormenta terrible amenaza hundir mi barca, tu dulce voz un susurro al viento y al mar los calman. Ya duerme Jesús mi niño, aunque el mar sufra borrasca, mi alma sea tu cuna y mi corazón tu almohada. Duerme, duerme con mi canto más dulce, y cuando duerme sonríe, oh niño Jesús de mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!